Entre y revive la actuación de película real y Bradley Cooper foto YouTube sin duda el momento más romántico de la noche de los premios Oscars fue cuando y Bradley Cooper interpretaron Salo tema que se llevó una estatuilla a mejor canción original de la película A Star Is Born que ambos protagonizaron. Ante los ojos de la propia esposa de Cooper, Irina Shike parecía mirar a su compañero de rodaje con el mismo amor y admiración que su personaje en la peli. Para muchos, la química entre ellos era más que evidente, para otros solo se trataba de un momento demasiado especial donde tenía sus sentimientos a flor de piel. Mientras Shike, con quien Cooper lleva cuatro años de relación y tienen una hija de un año, los aplaudía y sonreía, esto era lo que estaba pasando en el escenario del doble theater. Recordemos que se separó hace tan solo unos días de su prometido, Christian Carino, con quien tenía casi dos años de relación. Recuerda aquí parte de la película. ¡Suscríbete al canal!